La Universidad Autónoma del Estado de Morelos instaló de manera formal la Comisión para la Evaluación del Desempeño de los Trabajadores Académicos para reformar los trabajos que desde 2008 se están realizando y que en 2014 se tuvo la última sesión de trabajo, donde se creó el Programa de Evaluación Docente en el que participan alumnos y docentes de la UAM. En esta reunión, donde estuvieron presentes los representantes de la Comisión Bilateral, también se leyó el resumen de los trabajos desarrollados hasta 2014. Se integró la Agenda de Trabajo para el periodo agosto-diciembre 2016 y se dieron a conocer parte de los cambios a la propuesta de reglamento de evaluación docente.